qué tal mis cracks de viracito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal por la conca champions monterrey consiguió cómodo triunfo frente a comunicaciones en este torneo el club guatemalteco fue víctima de sus errores y perdió como local en esta ida de la primera ronda de este torneo internacional los rayados de monterrey consiguió prácticamente sellar su pasaporte a la siguiente fase de este torneo tras imponerse con una goleada de 4 a 1 a comunicaciones de guatemala en el estadio doroteo flores donde prueba el inicio del encuentro se hubiera aficionados de los dos equipos se enfrascaron en una riña que dejó varios lesionados germán abrió la cuenta al minuto 22 tras un remate de cabeza a servicio de stefan medina y luego de al menos dos llegadas de peligro por parte de los dirigidos por fernando tan ortiz bueno amigos y más preámbulos escuchemos esta narración de los periodistas chapines que están muy conmocionados sobre esa derrota mencionando que este equipo monterrey nos ha sepultado bajo tierra escuchemos ahora en la esférica balón que recupera los rayados va por la banda izquierda la carga el cuadro regio montando pelota línea de fondo balón que va quedando larga atención méxico pica por el carril se traer le pega en dirección de largo está cantalo 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 gol apareció atención marca el cuadro de rayados la pandilla se combinó tocando a línea de fondo testarazo sutil como si fuera un pincel sobre una meseta marca el primero apareció germán verterame gol de los rayados arriba los leyes no se hagan los osisos pone primero la pizarra y pone autoridad germán verterame desde villamaría argentina para méxico trasladando sus goles a centroamérica aparece el argentino de cabeza un cabezazo que él lo manda abajo los tres palos nada que hacer para freddy pérez y ha silenciado a un doroteo guamuch flores que estaba en ardecido en una sola voz un solo aliento de banda para el conjunto regio montano guarda mano por aquí aparece eso gallardo es un gallardo que ha sido convocado con la selección mexicana ha visto bastante veces bastante tiempo pica por la banda izquierda de cabezazo en dirección de portería de la pandilla marca el segundo atención señores y señores apareció ahora sí arturo el poncho gonzález jugada que dejó desconcertar la defensa crema no supo qué pasó salió freddy pérez a cazar mariposa balón que rebota aquí en josé carlos pinto samayúa dos toques y como si fuese una jugada de fucsal el conjunto de rayados de monterrey pone el segundo en la pizarra dos goles a uno le está ganando le está dando la vuelta está manteniendo por aquí anotación del poncho gonzález para poner el 2 a 1 en la pizarra fuerza aérea rayada viene el servicio la plata en dirección de portería está está cantado rayado gol marca la pandilla ponen el tercero en la pizarra amigos amigas anotación de luis rome el hombre de ajame sinaloa pone el tercero en las pizarras cabezazo el guardametas que freddy pérez ha quedado a deber hoy tenía que haber manoteado esa pelota pero al final se mete con todo y pelota la portería freddy pérez cabezazo de luis rome asistencia y orde cortizo desde el banderín de córnel y por aquí marca de buena forma que golazo por aquí de cabeza le pegó prácticamente de espalda le pegó luis rome esa pelota que venía zarpando los cielos en ciudad de guatemala 3 para monterrey 1 para la comunicación es sobre 72 de la segunda parte lo está perdiendo el cuadro crema lo está mandando lo está mandando al sótano el conjunto de comunicaciones lo pierde comunicaciones lo gana monterrey para cuando viene el esfuerzo por la mitad de la cancha dirección del arco cantado 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 rayado gol señoras y señores apaga y vámonos no hay más que escribirse aquí pierde comunicaciones marcan el cuarto gol los rayados de monterrey el equipo regio montano poniendo el número 4 en la pizarra jesús gallardo dando la asistencia por aquí de cabeza se aventó con todo se aventó con todo por acá llevándose la apuesta creo que fue rodrigo aguirre el uruguayo marcando el 4 está la sedeste la vela ya la última estaca sobre el ataúl